Música Como yo fuí sacristán, mi ninca y mi carro yo me conseguí Porque pedía la limona pero yo dejaba alguito pa' mí Como yo fuí sacristán, mi ninca y mi carro yo me conseguí Porque pedía la limona pero yo dejaba alguito pa' mí Y recordando los días que hicieron la fiesta de San Pirolito Los señores que me dieron, me dieron de sobra pa'l agua al dentico Y recordando los días que hicieron la fiesta de San Pirolito Los señores que me dieron, me dieron de sobra pa'l agua al dentico Que Cristian no está querido, los que hayan mi pueblito Porque todos le ayudaron al pobreza, Cristiancito Porque todos le ayudaron al pobreza, Cristiancito Música Yo me salía por las calles de hacer la limona pa' Santo Tomás Y como todos me daban, me iba por la noche, debería bailar Yo me salía por las calles de hacer la limona pa' Santo Tomás Y como todos me daban, me iba por la noche, debería bailar Pero le digo señores que allá en la parroquia yo vi muy honrado Voy a comprarme otra brinca porque en la que tengo no cabe el ganado Pero le digo señores que allá en la parroquia yo vi muy honrado Voy a comprarme otra brinca porque en la que tengo no cabe el ganado Que Cristian no está querido, los que hayan mi pueblito Porque todos le ayudaron al pobreza, Cristiancito Porque todos le ayudaron al pobreza, Cristiancito Música Música Música